Oye, es que me voy a ir al mandado. ¿Qué? ¿Cuántas veces te he dicho que no me molestes cuando estoy viendo mi partido? ¡Ay, no los tengo! Todos los maltratos, los golpes o heridas en tu cuerpo, son abusos de poder y son delito. No lo permitas. Ni más, ni menos. Iguales. Denuncia es tu derecho. ¡Gracias!